y efectivamente existe este laptop dos en uno que parece una tableta llamado el matebook y como se pueden dar cuenta vienen muchas cosas en este empaque que se dividen en dos para los que les preocupaba cómo ingresar la información pues está este teclado que como vamos a ver dentro de poco tiene unas teclas muy cómodas y también aquí podemos ver la matebook y que tiene un factor de forma muy liviano bastante delgado como pueden ver soporta el en pencil de huawei tiene un lector de huella lateral una entrada usb c para carga rápida y este puerto que sirve para conectarlo con el teclado efectivamente así viene la oferta y para los que se preguntaban si efectivamente trae e incluye el cable usb c a usb c y también el marranito de carga o cargador que en algunas marcas sobre todo a nivel de celulares lo quitan aquí está incluido y es de carga rápida entonces básicamente en esa caja y con el en pencil de segunda generación tenemos todo lo necesario para consumir contenidos producir contenidos e inclusive como lo van a ver más adelante en este vídeo se puede hasta jugar y el marranito de carga tiene las paticas que corresponden a colombia y a muchas regiones de latinoamérica no se preocupen no son las redondas que son europeas y países son las propias las de aquí y ahora vamos a ver el teclado como viene aquí simplemente procedemos a abrir la caja que bueno y si no se dan cuenta debajo tiene unas cintas y en el momento de abrirlo si las dejan nunca las van a poder abrir lo cual me pasó tras bambalinas en este vídeo así que háganse la vida más fácil quiten esta cinta pero ahora vamos a ver el teclado y los materiales de construcción que están bastante bien el diseño es muy cómodo las teclas son grandes tiene espacio para mejorar si efectivamente lo tiene porque el ajuste es un poco extraño para acceder a la cámara toca doblarlo atrás pero miren el trackpad es grande las teclas también tienen buen espacio pero falta la ñ ahora vemos acá tiene procesador intel y iris x y que es precisamente el tipo de tableta discreta aquí nuevamente vemos que tiene el lector de huellas para acceder rápidamente a windows porque efectivamente tiene windows y aquí no vamos a tener problemas de compatibilidad con el software windows 11 todas las ventajas inclusive como ya lo dicho microsoft va en el futuro a soportar aplicaciones de android lo cual va a garantizar que vamos a poder consumir y producir contenidos sin ningún problema fíjense todo contramarcado todo bastante bien armado y vamos a ver el pencil de segunda generación efectivamente tiene mejoras a nivel de diseño fíjense aquí lo podemos ver muy bien empacado trae algunos goodies la documentación y aquí podemos ver que tiene algunos repuestos precisamente a nivel de puntas ahora vamos a ver él en pencil como tal fíjense una punta translúcida muy interesante aquí lo estamos desemparcando quitando esas cintas y es muy hermoso es ligero se ve muy parecido a un esfero normal pero obviamente funciona y se adapta a este factor de forma aquí debo decirles que es súper importante pese a que es magnético que lo pongan en la posición correcta si no no sólo no va a cargar sino que va a ser más difícil vincularlo a la matebook y entonces aquí lo estamos mirando cuando lo aprendamos sabremos si va a estar en la posición ideal o no porque si no no sólo se puede caer sino como les decía anteriormente no va a funcionar y cuando lo vayamos a usar no va a tener carga ahora vamos a la configuración ya estamos aquí para configurar la huella como ven hemos actualizado a windows 11 así viene el paquete de venta lo cual es fantástico y miren esta configuración está bastante bien 8 gigas de ram windows 11 de 64 bits procesador intel y miren aquí está terminando de hacer esas actualizaciones de windows 11 precisamente y vamos a ver todas las sorpresas que trae cuando termine aquí ya vemos que corre efectivamente aplicaciones como adobe express como spotify disney plus y toda la suite de office para los que quieran producir fantástico aquí y si estamos viendo bien se puede jugar en el mate book y hoy y como pueden ver se puede jugar y se puede ganar usando el mate book y pese a que tiene una tarjeta discreta discreta funciona bastante bien obviamente habrá algunos juegos donde la exigencia pues es mayor y se va a sentir un poco más colgados pero para estos títulos como el que acaban de ver funciona bien como pueden ver xbox game pass funciona muy bien en la plataforma de pc del mate book y prácticamente es un computador completo con algunas ventajas como el factor de forma delgado el teclado y también el en pen de segunda generación al conectar correctamente el en pen de segunda generación o sea lo ponemos en la parte derecha ya va a quedar no sólo cargando sino vinculado una vez ya el stylus o en pencil de segunda generación se encuentra vinculado podemos inclusive llegar a configurar lo que hace entonces acá le podemos decir en qué mano se está usando emparentar el el pencil fíjense ya lo vemos acá ya vemos varias cosas como la configuración y la forma de editar el menú por ejemplo funciona con con one note con paint y demás puedo inclusive usarlo para hacer recortes fíjense le digo que un nuevo recorte y acá elijo el área que quiero y listo aquí ya aparece puedo usar el en pencil de segunda generación inclusive en whiteboard como les voy a mostrar actualmente prueba obviamente con más tiempo idea uno el tema y hacer una serie de mamarrachos para después transformar esto en una idea ganadora que me genere mucho dinero bueno y otra de las cosas interesantes es que se puede hacer colaboración multi pantalla y fíjense aquí estamos buscando desde nuestro smartphone huawei estamos buscando al macbook y y lo encontró en control nova y básicamente aquí ya está mostrando esa conexión esa conexión entonces aquí vemos el nova podemos inclusive ver algunas de las imágenes vamos a ver espero que no vaya a salir nada comprometedor de las imágenes que hay en el teléfono entonces aquí ya lo estamos abriendo y fíjense puedo empezar a navegar la galería de mi teléfono sin ningún problema bueno y el macbook y no es perfecto efectivamente le hace falta una tarjeta de vídeo dedicada porque ahorita tiene una discreta una iris x y que funciona bien pero en algunos juegos triple a puede llegar a colgarse por otro lado nos gustaría contar con más memoria precisamente para instalar muchos más juegos y sacarle el jugo de lo lindo pero en general la experiencia es bastante buena el sonido como ustedes lo van a ver acá funciona bien y eso que no está no lo he subido al máximo fíjense tiene muy buen sonido la visualización acá ustedes mismos pueden ver los ángulos de visualización en general creo que es un buen dispositivo para uso casero o para temas de oficina por así decirlo en este nuevo modo normal para tener un híbrido poder viajar sin algo que pese demasiado ahora el case es un poco extraño fíjense que acá está la cámara entonces toca abrirlo para tomar las fotos el mpen de segunda generación tiene sus temas porque a veces se suelta bastante fácil pero funciona bien o sea la latencia no se siente es bien interesante fíjense ahí se sale un poco del case fácilmente pero son cosas menores no es algo que uno diga por esto no lo voy a comprar no y como pueden ver la huella es rápida y funciona sin problema en general es un buen dispositivo falta ver el precio porque ese puede ser otro de los talones de Aquiles pero la experiencia es buena es táctil tiene windows que sería ideal si viniera con la versión pro pero entendemos que eso también le añade costos y obviamente la marca va a querer tener una oferta que sea entre más accesible mejor precisamente para que muchos más consumidores lleguen a tener el matebook y el teclado es grande el trackpad también funciona sin problema fíjense tiene wifi 6 entonces si usted no necesita algo demasiado potente más que todo para consumir contenidos y de vez en cuando hacer temas de producción este podría ser el terminal siempre y cuando esté dentro de su presupuesto ¡Gracias!